Música Como el cielo clava por las aguas, mi alba de la Dios Solo tu satisfaces, mi ansiedad llena No me depara, solo tu eres mi sostén A quien iré sino solo a ti Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti Señor Cristo, tu eres mi amigo y mi hermano Aunque eres rey también Yo te amo por siempre todo y te alabo a ti Señor Solo tu eres mi sostén A quien iré sino solo a ti Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti Señor Música Música Más que al oro Solo tu eres mi sostén A quien iré sino solo a ti Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti Señor Música Para siempre a ti Señor Música 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 Música